Estamos ocupados, más que preocupados, en el tema de la inseguridad y la violencia que hay en realidad en toda la zona metropolitana del Valle de México. No podemos solamente como ciudad aislarnos de lo que está pasando en las fronteras, en los límites de la Ciudad de México, y para ello requerimos necesaria coordinación entre el Estado de México y la federación. Así que la reunión del día de hoy es una primera reunión que tiene continuidad, como lo explicó el secretario, el día de mañana. De parte de la Ciudad de México estará presente el secretario de Seguridad Pública, el maestro Jesús Horta. Creo que lo importante el día de hoy es que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo de parte de la Ciudad de México para garantizar la seguridad a los habitantes de la ciudad y en particular en estas zonas limítrofes que tenemos con el Estado de México para garantizar mejores condiciones de vida para los habitantes de ambos estados. Gracias. 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 Gracias.